No, 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 no. ¿Estás de guardia? ¿Estás de guardia? Sí, sí, estoy de guardia. Me quiero matar. No. Los quemaron sobre este 30. ¿Qué pasó? Sí. Sí. Helados, ¿eh? Sí. Helados y... Me quiero matar. Anda. 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 OK. Uy, qué garrón estar de guardia justo hoy, ¿no? Yo te digo, te pasás de vivo con Camila y te rompo todo. A los sumos les llevo un cafecito, algo para comer. Capaz si agachamos una peli, así que si ves la puerta cerrada, golpeás o directamente... Rafael, te rompo la costilla, está. Dejate de joder. Con Camila no. ¿Te quedó claro eso? Está ubicado. Puerta cerrada no entrés, ¿eh? ¡Ubicáte! Acordate. Tal vez, Dios mío. No lo provoques, Rafael. Yo no dije nada. ¿A qué lo provocás? No estoy provocando a nadie. ¿No? No. Te vi, te vi. Como el otro día casi se agarran a trompadas. Basta, Rafael, cortalo mi boca. Pero nos agarramos a trompadas por vos. Es un halago, ¿no? No, no es un halago. No me gusta la violencia. No es un halago. Mira, Rafa, yo... Yo creo que sepas que entre nosotros no va a pasar nada. Y no solamente por Ringo. Primero, porque estoy enamorada de él. Y segundo, aunque yo no estuviera enamorada de él, jamás le haría eso. ¿Me entendés? ¿O sea que vos jamás te darías a vos mismo una oportunidad de empezar de nuevo? ¿De poder ser feliz con otra persona? ¿Es eso lo que me querés decir? No me vas a convencer, Rafa. Está bien. ¿Sabés qué? Aunque me lo digas todo el tiempo y aunque me lo vuelvas a repetir, yo voy a seguir insistiendo.